Bepi Colombo, la misión conjunta Mercurio de las agencias espaciales europea ESA y la japonesa JAXA, finalizó los últimos ensayos con la configuración de lanzamiento antes de su despegue en octubre de 2018. Las pruebas finales fueron de vibración para simular los movimientos que se producirán durante el lanzamiento, informó la NASA. La nave, que viajará a Mercurio, el planeta del sistema solar más cercano al Sol, está conformada por tres elementos, los cuales serán sometidos a una serie de ensayos definitivos por separado en las próximas semanas. Cuando la nave llegue a Mercurio, los módulos se separarán. Además, los orbitadores científicos, desde sus respectivas posiciones, realizarán mediciones complementarias al planeta. Se tiene previsto que la nave sea lanzada en octubre de 2018 y que llegue a Mercurio a finales de 2025 para responder las preguntas que planteó la misión Messenger de la NASA. Notimex.